¿Qué es el teatro de la compañía? Entonces dijimos, todas estas cosas se empezaron a juntar y dijimos, podemos hacer una muestra, con lo de Amador Ausente, la obra que se estrenó en el 2011, el nuevo estreno y el seminario de Nahualcano que se está desarrollando esta semana. Oye, ¿cómo le ha ido con eso con el tema del seminario? ¿Cómo ha respondido la suerte? Bien, bien, súper bien. Igual siento que hay mucha gente que se perdió la oportunidad también, porque como fue una fecha complicada quizás, porque están en muchas actividades en la región, hay gente que no pudo tomar, o sea, hubo un poco de choque con otros seminarios, pero igual la gente que lo tomó hoy día, que empezó a estar muy feliz y nosotros estamos muy contentos con el seminario igual. Oye, ¿y esto podría dar cuenta de que de repente ustedes se organizan más cosas de este tipo de temas de capacitación, porque ustedes han salido a capacitación? Claro. ¿Y fuimos por el salario también? Sí, sí, nosotros estamos muy interesados también por hacer seminario y todo eso, porque antes nosotros no teníamos quizás el contacto necesario para atraer a gente, y ahora que tenemos el contacto y hay gente que salió y vuelve, va a Santiago, vuelve, y está con los cienes haciendo esos contactos, ahora vuelven a hacer estos seminarios. Entonces, es bien importante realizarlos porque le da un realce a la actividad cultural de la comuna. Oye, y por otra parte, ustedes están estrenando esta semana la obra nueva, el montaje para este año, cuéntanos un poquito de eso, si es creación colectiva, igual que las anteriores. Mira, es una obra que nació en el proceso del 2011 con un grupo de compañeros, que nos juntamos un día porque queríamos hacer un laboratorio de investigación en base a un tema, y decimos que un tema que nos llamaba la atención en ese momento era el destierro. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en base al destierro, y lo primero que se nos ocurrió y fue la idea principal, fue buscar testimonios de gente que de alguna u otra forma ha sido esterrada por diferentes motivos. Entonces, ahí empezó una investigación larga que era buscar testimonios de, por ejemplo, nos centramos en tres actos en la obra. Uno que es el despojo, que es la gente que ha sido esterrada como el pueblo mapuche, otro era la gente, por ejemplo, los exiliados, no solamente del régimen militar, sino exiliados de diferentes motivos, y también los desplazados, gente que son de la ciudad y son desplazados hacia las periferias. Por ejemplo, lo que pasó con la gente de Bocasur en el año 85, que sacó gente de poblaciones de acá de Concepción para llevarlo a una nueva población y lo mezclaron completo. Todas esas gentes son desterradas. Entonces, lo que nosotros buscamos fueron testimonios de esas personas, y lo mismo en una obra, en un laboratorio de investigación. Y respecto a esa obra, ¿tiene los elementos como ya tradicionales usted, como el sello del autoscapié, el tema de las canciones, el baile, ¿están incorporados o es otro tipo de lenguaje? Sí, es un lenguaje muy parecido, de hecho, nosotros trabajamos en base a un instrumento, principalmente, que es el cajón peruano, y ese cajón le va dando el ritmo a la obra. Quizás no hay tantas canciones, no se canta tanto, quizás como en otras obras, pero sí se utiliza la música como una manera de ritmo de la obra. Entonces, los cajones no solamente son los cajones los instrumentos musicales, sino también son parte de la escenografía de la obra. Entonces, todo, por así decirlo, la obra tiene un cierto ritmo, desde una mesa, hasta un cajón, hasta el cuerpo, todo comienza a formar un ritmo que le va a dar la continuidad a la obra. La otra semana, ¿dónde se van a estar presentando? A ver, la otra semana participamos en el Festival de la Aula Magna, luego tenemos una función en el Auditorio de la Universidad de Concepción, porque vamos a participar en el Seminario del Lenguaje Escénico, donde vamos a hacer nuestra ponencia sobre las nuevas formas de dirección que tiene la compañía, luego vamos a participar en un festival que va a nacer una población en Tarcahuano, que va a presentar cuatro de nuestras obras. Y luego de eso, nos vamos a un festival en Ovalle, y ahí se acabaría el mes de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!